Saludos y muchas bendiciones a todas nuestras amistades de todas las redes sociales que nos siguen día a día. Este es tu amigo Jonathan Fuentes pasando por aquí para darte las gracias a todos los que nos han estado apoyando en la gran apertura de nuestro salón de belleza New Image Salon & Barbershop. Mi esposa Esenia Martínez y mi persona hemos abierto un salón de belleza y estamos teniéndote una cordial invitación para que llegues, pases por el 176 de la High Street, nos visites y así puedas ser atendido con el servicio de excelencia que tú te mereces. En este salón podrás encontrar un grupo de cinco barberos junto a mi persona trabajando para brindarte un servicio de excelencia en todos los tipos de recortes modernos, clásicos a tijeras. También encontrarás un grupo de estilistas lideradas por mi esposa, mi esposa y junto a Jay, mi esposa Esenia Martínez y la estilista Jay Vélez, son estilistas profesionales con años de experiencias en esta industria que están listas para atenderte, hacerte color, highlight, queratina, alisado, permanente, todo lo nuevo que está en el mercado ahora mismo con un servicio excelente que no te vas a arrepentir de llegar y tenemos una técnica de uñas tremenda. Ella se llama Stephanie, Stephanie tiene un estilo de hacer uñas tremendo, ella boricua, puertorriqueña. Así que te invitamos para que tú pases por nuestro salón de belleza donde tenemos un lema. Y el lema de nosotros es que más que un recorte, es una experiencia que cambiará tu vida. Verdaderamente esto ha sido una bendición muy grande y si tú estabas buscando un salón de belleza tranquilo, profesional, en un ambiente que tú puedas ir con toda tu familia, la espera se acabó. New Image Salon & Barbershop ha abierto sus puertas y tanto yo, mi esposa y como nuestro equipo de trabajo Team New Image estamos esperándote. Allí tanto mi persona Jonathan, como Jonix el DJ, Pedro alias Tito, Mikey, Abimanuel alias Chamo y Mark Ramos somos los barberos que estamos trabajando y estamos esperándote. Las estilistas Yesenia, Jay y la técnica de uñas Stephanie también estamos esperándote para que puedas llegar a disfrutar con nosotros. Así que yo te pido que pases la voz, que compartas este video con todas tus amistades, a mi gente de casa del alfarero, a los hijos de la casa que van a estar viendo este video. Te esperamos, te esperamos, vamos a respaldar lo nuestro. Yo sé que no te vas a arrepentir a todas las personas que están viendo este video y tienen su creencia y su fe en el Señor y han estado buscando un ambiente tranquilo para llevar a toda su familia. El 176 es tu destino. 176 de la High Street, New Image Salon, el New Britain Conorico. Así que te esperamos. El número de teléfono es el 860-357-3151-860-357-3151. Así que pasa la voz, comparte este video, pégalo en el mudo de esas amistades que tú tienes, de tus compañeros, de tus familiares y esperamos poder verte. Y así con esto los dejo dejándoles saber que mayo 2 va a ser nuestro gran opening oficial y que te esperamos aquí mismo. Así que pendiente a todos los detalles que te vamos a estar brindando. Bendiciones, Jonathan Fuentes. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, todo, YouTube, que ahí vamos a estar conectados con todos ustedes. Un abrazo.